Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, se sumó a las acciones de su pareja tras asumir el mando del país y un hecho en particular con los niños dio mucho de qué hablar en Internet. Debido a que se convirtió en la titular de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller participó en diferentes actividades, un ejemplo de ello es la visita que realizaron a San Luis Potosí, lugar en el que se reunió con varios menores de edad. Beatriz Gutiérrez Müller fue al Centro Crecer para la Vida con el objetivo de estar con los niños e impulsar la lectura en el lugar, una acción que la ex primera dama Angélica Rivera no hizo en la administración de Enrique Peña Nieto. Las fotografías de la actividad de la que formó parte Beatriz Gutiérrez Müller estallaron como pólvora en las redes sociales y generaron toda clase de reacciones positivas entre los usuarios. El gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, ofreció su más sincero agradecimiento por el apoyo de Beatriz Gutiérrez Müller en dichos proyectos. Debido a que es una gran personalidad en el área de las letras, Beatriz Gutiérrez Müller se volvió una voz muy escuchada, alcanzado los 70.000 seguidores en Instagram a quienes les compartió en su momento su pasión por la música. Incluso, existe el rumor de que más adelante Beatriz Gutiérrez Müller podría tener un lanzamiento musical a través de los poemas que escribe, sin embargo, dicha información no ha sido confirmada al 100%. Fotografía, Instagram con información de SDP Noticias Excelsior y Hola. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!